Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero mostrarles este radio, pantalla táctil aftermarket que compré en línea hace un tiempo. Este es un modelo 7010, no tiene una marca en específico, pero la razón por la que lo compré es porque fue extremadamente barato y está muy popular en el mercado actualmente. Esa es una de las razones, otra de las razones es porque leí la ficha técnica y parece tener un buen amplificador, entonces parece ser que va a tener bastante fidelidad, por así decirlo, el sonido, entonces vamos a probarlo y vamos a ver si es cierto. Aparte viene una cámara de reversa incluida y como comentario adicional para el vehículo que lo voy a usar es para un Toyota. Este Toyota ya tiene una pantalla táctil de fábrica y pues ustedes se preguntarán para qué le quiero poner otra pantalla táctil, ¿verdad? Pues bueno, resulta que la pantalla táctil que tiene mi vehículo de fábrica es bastante mala. El Manos Libres funciona con demasiada interferencia, la gente no me escucha cuando estoy hablando por teléfono con ellos, no tiene el acceso a la cámara de reversa como tal, hay que hacer varias modificaciones, hay que ponerle extra pins en los arneses de fábrica y pues bueno, hay que conseguir una cámara específica para ese vehículo y si compramos la de fábrica es bastante cara, entonces pues bueno, decidí que mejor voy a intentar este proyecto con este radio y pues bueno, peor de los casos, si no llega a funcionar como yo quiero o si no tiene las expectativas que yo deseo, simplemente lo retiro y le pongo nuevamente el radio de fábrica y pues este me lo quedo ahí para ver qué, ¿verdad? Al fin y al cabo no fue ni siquiera tanto la inversión, les estoy hablando de escasos 50 dólares, es una ganga, la verdad, y pues bueno, lo único que vamos a ocupar son herramientas básicas que es cinta aislante o aisladores de cables, tal vez una tijera por ahí y como extra tienen que comprar este arnés, estos arneses que son de la medida del vehículo, para yo no tener que cortar cables en el vehículo, estos de igual manera, ustedes pueden ir en línea y pueden ponerle simplemente adaptadores para 2018 Toyota Corolla, por ejemplo, y ya les aparecen estos arneses y estos son los conectores que ya van a ir conectados a los de fábrica para que ustedes no tengan que hacer ningún tipo de incisión en los cables y pues bueno, no se empiece a hacer viejo tu vehículo porque le estás poniendo parches por todos lados. Entonces, si esto no llega a funcionar, esta pantalla no me llega a gustar, pues bueno, yo sé que no cause mayor daño y simplemente desconecto esto y conecto el de fábrica y se acabó el problema. Muy fácil, muy sencillo, vamos a comenzar por desempacar esta caja y mostrarles que viene incluido y pues comenzamos, sencillo el proyecto, vámonos. Aquí vamos a abrir, tenemos esto, obviamente los protectores, aquí tengo la cámara de reversa que viene ahí con estos cables, esto lo dejamos a un lado, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos los cables que van a ir conectados al radio, hay uno, no es solo uno, no son dos, aquí tengo otro, ok, los ponemos aquí a un lado y tenemos aquí la pantalla, ok, vamos a presentarla, vamos a ver cómo está, cómo se ve, le quitamos estos protectores y pues bueno, aquí está una pantallita muy sencilla, esta no tiene acceso a CDs, supongo que en estos días, pues quien usa CDs, ¿verdad? Ya todo es tarjetas USB o todo es vía Bluetooth o todo es vía cables, ¿verdad? Ya nadie usa CDs, entonces pues bueno, aquí está la pantallita, se ve bastante decente por lo que pagamos, ok, esta es la parte trasera, aquí vamos a colocar los tornillos que van a poner los brackets para que se pueda sostener en el tablero y aquí tenemos las entradas de las que les estaba yo hablando, esto está al revés, vamos a ponerlo derecho, ok, a mí me interesa por ejemplo, a ver, vamos a ver, aquí está, esta es la que me interesa que es para la cámara de reversa y esto pues aquí van conectados los cables del vehículo y pues bueno, pues vamos a hacer las conexiones aquí en casa, ¿qué les parece? y ya cuando tengamos las conexiones listas con los cables, con los arneses, pues bajamos al vehículo, le quitamos el radio de fábrica y conectamos este a ver qué tal pues muy bien, yo aquí observando este arnés que son los que vienen con el radio, aquí me puedo percatar que ya todo viene por colores y eso nos facilita demasiado la conexión para estos cables con los conectores que compramos para el vehículo y pues bueno, muy sencillo, los que vamos a ocupar es el rojo, el negro, el amarillo, ok, si tenemos un amplificador o queremos conectar un amplificador o una antena eléctrica o cualquier cosa, hasta bueno, en algunas ocasiones era para puentear las pantallas que pudieran leer CDs, usábamos el azul también, en este caso nosotros no vamos a hacerlo de ese modo, no vamos a usar ni el café, ninguno de estos, ok, entonces nos quedamos con estos 3 de este arnés, ok, y lo vamos a dejar a un lado, aquí yo ya pelé los cables para pues darme unidad de cuáles son los que voy a usar, ok, y luego nos vamos con el otro y de igual manera, estos prácticamente son bocinas, ok, lo que es el morado, lo que es el gris, lo que es el blanco y lo que es el verde, absolutamente este son las 4 bocinas del vehículo, es para lo único que vamos a ocupar este cable, este arnés, pues bueno, estos dijimos que son los del radio original, estos del radio original y estos son los que compramos en línea con los adaptadores y pues bueno, destapamos y vemos que tenemos 1, 2 y 3, ok, estos 3 empezamos a ver que es lo que tienen por colores, repito, aquí por ejemplo el vehículo va a tener este adaptador para la antena, esto quiere decir que esto es el que normalmente viene de una antena regular de un vehículo, en los vehículos actuales ya no tienen esta entrada, simplemente tienen un conector que va a la entrada del radio que tiene esta forma y lo único que hay que hacer es buscar cuál es el conector que va a haber conectado a la antena y esta va a ser nuestra antena, o sea que lo dejamos a un lado, no lo vamos a usar por el momento, vamos a ver este, este conector viene con una bocina y otra bocina, ok, vamos a ocupar estas dos y el café no será ocupado, ok, entonces esto nada más vamos a ocupar 4 cables, lo dejamos a un lado y luego me parece que este es el master, ok, este va a ser el que le va a dar vida a nuestra pantalla táctil, aquí vamos a ocupar de igual manera amarillo, rojo, negro, ya los pelé obviamente para comenzar a hacer la diferencia y aquí tenemos dos bocinas, aquí tengo la blanca, el blanco es una bocina y el gris es otra bocina, ok, pues muy sencillo amigos, nos vamos a tomar esta parte, por ejemplo, vamos a comenzar, ok, vamos a tomar el rojo, con rojo, verdad, entonces no hay dos rojos, solo existe un rojo y se acabó, entonces por ambas partes conectamos dos rojos, ok, vamos a hacer esto, ese le va a dar corriente a mi vehículo, 12 voltios directo, ah, pero normalmente este va al switch, o sea que solamente cuando le metemos la llave y abrimos el switch es cuando se va a prender la pantalla, de lo contrario no se va a prender, ahora el amarillo es una corriente directa alterna, ok, para que es esta, normalmente el amarillo es el que mantiene vivos los accesorios de la pantalla, tales como el reloj por ejemplo, para que no se desconfigure, como el sonido que le queramos poner al vehículo cuando ya saben, el agudo, el grave, la distancia de las bocinas traseras comparadas con las delanteras, izquierda, derecha, todos, todas, todas esas modificaciones se tienen que quedar siempre conectadas a la corriente de la pantalla, sino de lo contrario se borra todo y el radio queda como es de fábrica, o sea, con todas sus modificaciones de fábrica, entonces no queremos eso, entonces el amarillo siempre va a ir conectado a corriente directa, o unas personas les gusta que su radio prenda directo, entonces pueden puentear, pueden poner este conectado con el amarillo, pero yo de preferencia no lo sugiero, porque descarga a veces la batería, estas pantallas tan pequeñas así como las ven, a veces toman demasiada energía, entonces pues si dejamos el coche de forma directa, a lo mejor en la noche va a ser más que suficiente para que se descargue tu batería y el día de mañana no prende, entonces yo no sugiero hacer eso, es tu preferencia, alguna gente le gusta, alguna gente no le gusta, ay tú sabrás, pero bueno, ya te estoy diciendo con lo que te puedes encontrar al día siguiente si tu vehículo no prende, luego conectamos el negro que va a ser la tierra, ok, y eso prácticamente le da vida a nuestro vehículo, ok, este mismo arnés ya terminamos, ya no tengo nada más que hacer con este y lo único que tengo que hacer es conectar bocinas, aquí tengo dos, ok, y seguramente, aquí en este otro cable, tengo las otras dos, aquí están las cuatro bocinas en estos cables, entonces pues bueno, vamos a terminar con este arnés para no hacernos con tanta información y confundirnos, y pues bueno, voy a conectar lo que es el blanco y el gris del mismo arnés, aquí ya tengo, ya los tengo despuntados, y aquí los, el blanco por ejemplo, hay un blanco blanco y hay un blanco con negro, ok, cerciorense de que estén de esa manera, si no sus bocinas, si los conectan de forma diferente, si ponen el blanco con blanco con negro, por ejemplo, la energía que entra la bocina, se retracta, entonces en vez de salir hacia afuera, válgame la abundancia, el sonido entra, se absorbe, entonces la fidelidad de tu bocina no va a ser la más óptima, entonces siempre, por favor, cerciorate de poner la tierra con tierra y corriente con corriente, ok, en este caso tierra, es blanco con negro, que aquí se puede ver claramente y corriente, que es blanco blanco, ok, aquí hacemos lo mismo, con el gris, vamos a conectar gris con negro, que eso es tierra, ok, y luego vamos a poner gris con gris, verdad, así de sencilla está esta tarea, a mí me fascinaba hacer esto cuando estaba pequeño, yo le decía a mis amigos que yo quería poner un local de instalación de autoestéreos, ¿te acuerdas David? pero bueno, Enrique, ahí se les recordarán de eso, pero bueno, ok, volviendo al tema, ya está esto, ok, ya quedó el primer arnés y nada más, lo único que me falta de conectar del estéreo, va a ser las otras dos bocinas, que serán estas dos, morado con negro, verde con negro, morado, morado, verde con morado, y esas dos se encuentran localizadas en el otro conector del vehículo, que será este pues bueno, voy a hacer eso, no tiene caso que lo vean, ya se dieron una idea como es enseguida regreso para que vean el resultado bueno, ya aquí de regreso, aquí ya puedo ver el resultado tal vez se puede ver un poco confuso pero bueno, voy a explicar, explicar por aquí, este, este y este irán conectados a el vehículo y este y este se van a conectar a nuestra pantalla, ok, aquí podemos ver claramente como quedaron las conexiones aquí tengo verde, morado, gris y blanco, estas son las cuatro bocinas de mi vehículo y aquí tengo nada más lo que es la tierra, corriente directa y corriente a switch es todo lo que voy a ocupar para esta conexión tan sencilla de este vehículo y aquí tengo dos opciones para hacer los aislamientos de este, de estos cables aquí tengo una cajita que tiene, pues, bastantes, bastantes cosas útiles para este tipo de proyectos se las voy a mostrar ah, tengo, estos son aisladores, terminales, aquí tengo cintas, ok, para los cables aquí tengo aislantes nuevamente pude haber puesto estos entre cable y cable y simplemente lo deslizabas y ya quedaba, ¿verdad? pero, en mi caso, pues, yo francamente me voy a lo sencillo, a lo simple y yo creo que voy a ocupar estas puntas las grises para hacer los aislantes ¿cómo se usan? muy sencillo la pones aquí, estas puntas, tal vez están un poco altas entonces, lo único que vamos a hacer aquí es que con una tijera cortan la punta del cable y de una forma que ya queda bastante uniforme y precisa ya pueden poner la punta y la enroscan simplemente y ya quedó nuestra conexión vamos a hacer todas y regresamos pues, muy bien, hemos terminado aquí simplemente puse todos los pins, como les dije y quedó totalmente aislado todo y aquí le puse unos hinchos a los cables, pues, para que no estén ahí bailando, ¿verdad? por todas partes ahora, aquí puedo poner otro otro cincho, tal vez vamos a ponerlo lo dejé también así a propósito para que vean ustedes cómo se ponen los hinchos ok, y es de este modo simplemente lo insertamos jalamos y quedan los cables amarrados y el extremo lo cortamos ok ahora, yo lo que hice aquí estos dos van a ir al radio y estos dos van a ir al vehículo ahora, yo lo que hice fue dejar descubierta la corriente y la tierra principal porque quiero probar la cámara ok quiero, antes de conectar la cámara quiero probarla en la pantalla a ver cómo funciona y si funciona para no hacer conexiones en vano entonces, pues, bueno tomamos aquí la pantalla y esta pantalla aquí se van a conectar estos dos los negros no hay margen de error tienen distinta forma los arneses como entran aquí está en media la entrada y aquí está en la parte inferior entonces, aquí puedo ver claramente que está en medio este entonces, este va a ir arriba ok y este va a ir abajo ok así queda se tiene que escuchar un clic vamos a escuchar el clic eso quiere decir que ya quedó conectado y fuertemente amarrado ahora aquí tenemos un tercer cable que vino con el kit de instalación para el vehículo que es el de la antena y este va a ir aquí conectado ok este azul normalmente es para darle poder antenas eléctricas y este según iría conectado tal vez en este azul también ok pero nosotros no lo vamos a ocupar entonces este lo descartamos tal vez lo cortemos un poco lo doblemos lo enrollemos no sé vamos a ver que lo hacemos más tarde y pues bueno aquí ya terminamos con la pantalla y ahora vamos a examinar el kit de la cámara que nos mandaron a ver si tiene los componentes que necesitamos para su instalación y pues bueno aquí está la camarita muy bonita por cierto muy pequeña muy discreta este es el cable de alimentación de la cámara que vamos a conectar el rojo y el negro a los cables que dejamos descubiertos en nuestros arneses y este es el cable de video ok está completo esto viene con dos tornillos para instalarlo al vehículo y este canijo va a ir en la entrada de salida para cámara que es este y el otro extremo lo vamos a conectar a la cámara que sería este ok por ahí por ahí tengo un video de cómo instalar cámaras de reversa entonces el día de hoy solo nos vamos a enfocar en instalar esta pantalla y pues bueno si quieren más información acerca de cómo instalar su cámara de reversa en su vehículo pueden verme otro video ese es una guía de cómo hacerlo y en la mayoría de las cámaras es exactamente la misma instalación lo único que cambia en este caso es el vehículo entonces pues bueno comenzamos con el vehículo ok pues bueno ya aquí en el vehículo quiero mostrarles la pantalla táctil que viene de fábrica es exactamente la medida de la pantalla que tenemos o sea que no vamos a tener que hacer mayor modificación y este trabajo es muy sencillo este vehículo es un Toyota Yaris pero es el mismo tablero que usa el Toyota Prius C y algunos modelos de Corolas entonces muy sencillo prácticamente estos vehículos vienen ensamblados con clips y eso nos facilita tremendamente el trabajo entonces pues bueno para retirar esta pantalla lo único que tenemos que hacer es aquí tiene un marco el vehículo y lo que tenemos que hacer es jalar hacia afuera ese marco aquí se puede ver y lo bota no necesitan ocupar mayor fuerza eh con unos toques bastante delicados es más que suficiente luego tenemos esta cubierta que es una sola pieza de igual manera aquí la tenemos que jalar y bota también muy sencillo todos son clips pues bueno la queda aquí arriba y por último tenemos una más que es este este marco la misma historia por favor sean delicados con este tipo de proyectos estos plásticos con el tiempo se secan se deterioran y cuando uno trata de hacer este tipo de proyectos se cuartean o se rompen entonces la idea aquí es ahorrar pues entonces por favor no 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 vayan a comentar estos errores porque pues este tan solo este marco yo creo que va a ser el monto del valor del radio que vamos a instalar entonces pues bueno eh quitamos un clip que viene aquí atrás a ver ya lo quité vamos ok ya salió el clip va aquí es para la luz de emergencia o intermitentes como le quieran llamar ponemos esto a un lado y tenemos cuatro tornillos que sujetan el bracket de este radio tornillos tipo cruz tenemos desarmador de cruz aquí estamos los cuatro muy sencillo amigos esto es muy sencillo aquí ya salió uno y así nos vamos por el resto de los demás ok ya quitamos los cuatro tornillos y simplemente lo deslizamos hacia afuera y aquí pueden ver la serie de conectores que tiene este radio que francamente muchos de ellos ni siquiera están activados como les hacía mención la pantalla de reversa estuve haciendo una investigación y se tiene que conectar aquí ok pero bueno este arnés lo tenemos que puntear y le tenemos que meter corriente para hacerlo funcionar entonces pues bueno toma tiempo y conseguir el arnés indicado hay que contar los pines y saber cuál de los de los pines son los que vamos a puntear y a puntear para que nosotros podamos activar la cámara de reversa con este entonces yo me ya me evité este trabajo y también pues como les dije el manos libres tiene una muy mala recepción y con esas dos con esos dos factores fue para mí tan sencillo tomar esta decisión de probar esta cámara entonces pues bueno para quitar todos los clips simplemente deslizan hacia afuera y tienen estas pestañas que aquí hay una este me parece que es la antena el que les mostré anteriormente luego este es el principal el que le va a dar corriente a todo el radio nuevo y estos son accesorios supongo que estos son cuando cuando pones la intensidad del dimmer en el tablero y pues muchas otras cosas puede ser el GPS este radio no trae GPS tampoco entonces pues sí ya son varios factores los que me hicieron tomar esta decisión pues bueno he quitado ya todos los conectores y ya salió nuestro radio de fábrica seguramente vamos a tener que quitar estos brackets vienen con tornillos tipo cruz y este mismo bracket se lo vamos a instalar a la nueva pantalla muy sencillo antes de hacer eso yo quiero probar la pantalla para ver si va a funcionar y proseguir con el proyecto si no pues ya no tiene caso continuar verdad entonces este lo dejamos a un lado y vamos a tomar la pantalla que está aquí que por cierto no pesa absolutamente nada esto pesa gramos ni a medio kilo llega y pues bueno vamos a buscar ahora los conectores que les dije este es la antena y estoy prácticamente seguro que es este ahora porque porque lo supe porque la forma de este es vertical el clip y estos son horizontales entonces en cuanto lo vi ya supuse que era para eso ok y luego tengo este otro conector que son bocinas este supongo que va aquí parece ser que la medida es la misma ok y entró e hizo clip ahora porque 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 es más laborioso hacer este trabajo cuando no tenemos estos conectores porque los cables no vienen como vienen predeterminados en cualquier radio aftermarket aquí como podrán ver los los constructores de estos vehículos cuando los fabrican le ponen sus propios diagramas y sus propios colores entonces para que nosotros podamos saber que estas son bocinas nosotros tendríamos que ir al diagrama del vehículo al diagrama eléctrico y posteriormente si no tenemos el diagrama tendríamos que hacer a pruebas con multímetro entonces eso nos va a tomar tiempo nos va a tomar esfuerzo y pues bueno si tenemos esta opción que es tan sencilla pues por qué no tomarla verdad luego tenemos este que es la alimentación puedo ver aquí claramente aquí hay antes de conectarlo mucho cuidado de lo que yo hice dejar expuesto el rojo y el negro es muy peligroso por dos razones una pueden quemar el fusible del radio y eso pues bueno no está tan malo reemplazamos el fusible y listo verdad pero la otra es que podemos causar un cortocircuito en la computadora en la computadora maestra del vehículo simplemente por puntear estos dos cables entonces mucho cuidado por favor cuando estén haciendo esto y pongan muchísima atención aquí ya me cercioré que está el rojo que es el más importante que tiene que estar aislado ya lo separe y el negro pues bueno es chasis verdad entonces no está tan mal que esté expuesto el negro pero bueno es importante que ustedes sepan esto ahora ya quedaron las conexiones yo puse los cables como son de fábrica o sea yo no quiero puentear mi radio para que se prenda sin llave entonces voy a tener que poner la llave y abrir el switch para que prenda la pantalla vamos a ver este es el momento de la verdad se encendieron los ok ahí tenemos la pantallita ok no se ve tan mal la verdad ahora vamos a ver aquí tiene el FM vamos a buscar si la pantalla si la antena funciona si funcionó pudo captar señales ok ahí está el radio y las bocinas se escuchan las cuatro y pues bueno vamos a ver vamos a tratar de buscar una melodía vamos a ver si encontramos una melodía por ahí y vamos a incrementar el volumen para ver si es verdad que el amplificador de estas bocinas es bueno o bastante decente ya no digamos bueno decente ok ahí tenemos una melodía ok vámonos con la raza hola amigos aquí de regreso fíjense que estuve haciendo las pruebas para la cámara de reversa y me encuentro que para activar esa función hay que hacer un movimiento más de lo que comúnmente se hace para cualquier otro tipo de vehículo entonces lo que yo hice para activar esta cámara esto solo es para prueba ok esta es mi cámara ok y la conecte a este cable que es su arnés de la cámara y va a terminar en la parte negativa como les dije y el positivo ahora el positivo de este cable de la cámara lo conecte al video que viene incluido ok y este video tiene que ir conectado al cable de alimentación de la reversa cuando activen la reversa en este caso para prueba exclusivamente esta es una corriente natural del que alimenta el radio vamos a suponer que yo voy a poner la reversa y cuando hago el contacto se activa la cámara ahí la tengo activada el vehículo está en reversa por así decirlo y cuando desactivas la alimentación de la reversa regresa a su estado natural el vehículo ahora que fue lo que se hizo aquí en la cabeza en el radio la parte que entra aquí tiene un cable rojo y este cable rojo lo tuve que conectar a un cable rosa que está aquí que es del arnés de alimentación del radio que es en el de abajo ahora el primer pin en este radio fue el rosa este rosa lo conecto a este rojo y cuando yo ponga la reversa le va a mandar la señal a este rosa y va a activar la función de reversa no sé si me explico vamos a suponer nuevamente esto está conectado allá atrás en la luz de reversa y cuando le pongo alimentación nada más le voy a hacer un toque ok aquí pueden ver en la pantalla cómo se activa la cámara de reversa aquí quito quito el cable se regresa a posición natural pongo reversa la suposición obviamente no lo estamos haciendo en este momento y se activó la cámara entonces si funciona si funciona muchachos si funciona y funciona muy bien esta cabeza esta pantalla táctil se la recomiendo ampliamente en este momento voy a comenzar a jugar con el bracket para ver cómo va a quedar y les enseño el resultado en un momento hola amigos pues ya de regreso aquí y pues nada más fíjense que no contaba con algo que pasó y es que cuando intenté poner la pantalla aquí resulta que la pantalla era más chica un tanto más chica entonces en este marco del vehículo no le queda muy corta y pues quedan unos espacios ahí en los lados entonces pues voy le puse el estéreo de regreso el de fábrica y pues bueno ahora me toca comprar los adaptadores y pues ya que tengan los adaptadores pues ya voy a presentar el radio nuevo y pues como ya tengo las conexiones y todo va a ser muy sencillo ponerlo de regreso verdad entonces pues bueno no los quiero hacer esperar nada más quiero informarles que no por el momento no voy a terminar este proyecto hasta que tenga los adaptadores pero pues bueno la intención del video era mostrarles cómo hacer el cableado y pues bueno parece ser que tuvimos éxito para mostrarles cómo hacerlo y pues si tienen dudas o preguntas pues pueden dejarme algún comentario en la caja y pues espero les haya gustado el video seguimos subiendo más videos vamos a seguir mostrando otro tipo de reparaciones en otros videos y pues síganos si así lo desean que tengan buen día y hasta la próxima vamos a seguir vamos a seguir